Descarga ya la aplicación de OneFootball, la mejor aplicación para ver todos los resultados de tus partidos y si queréis descargarla podéis iros a la segunda línea de la descripción y así descargarla totalmente gratis. La página de monedas más barata y fiable la tenemos en 5MMO, si queréis comprar monedas abajo en la descripción tendréis un link para ir a comprarlas. Vale, voy a grabar, ahora vengo. Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno también no existe para el micro, pero bienvenidos a todos a un nuevo vídeo y hoy tenemos un videazo bastante importante. Acaban de salir unos SBCs que son muy, pero muy hardcore, o sea se tiene que decir así la palabra porque es que literalmente todas las cartas están subiendo de precio. Y hoy os voy a traer un pedazo de tradeo, aparte depende de cuando veáis este vídeo, este tradeo funcionará mejor o peor. Te digo que este vídeo será un poco largo ya que vamos a estar tradeando un montón de tiempo para que veáis cuánto beneficio podemos sacar. Y en este caso tenemos, bueno, estamos haciendo una venta, ya digo que estaba comprando para hacer el nuevo SBC, aparte tenemos el nuevo SBC y todo. Bueno, como estáis viendo, comprando cartas de extremos de hecho por 1100 monedas, vendiendo a 3000, pasando cartas de MD a ED, o sea esta carta ahora mismo sale de MD, pero se ha bugueado, le hemos vendido 3500. ¿Y qué haríamos? Bueno, pues en estos casos yo lo que haría sería muy fácil, ¿vale? Esto, modo de cambio de posición, ponemos de MD a ED, o sea ya digo que este tradeo es el mejor que hay actualmente. Y ponemos 1500, 1600, ahora mismo estarán subiendo, ya digo que comprar sin miedo básicamente, tenéis que comprar sin miedo a estas cartas, fijarse. Yo voy a intentar comprar algunas cartas si me dejan porque están todas las cartas finalizadas, básicamente la gente está tradeando también. Le ven que puede ser un profit bastante bueno, ya que hay muchísimas cartas que están saliendo, fijarse todas las cartas que están saliendo. Y mirad, yo voy fichando, intentando fichar algunas, ya digo que voy a intentar fichar miles de cartas porque ahora mismo estos tradeos son brutales ya que estamos sacando un montón de monedas. Y ya veréis al principio del vídeo y al final del vídeo los beneficios que no tengo por qué mentiros, simplemente estoy aquí para tradear. Y ya sabéis que siempre digo que dejéis un buen like en todos los vídeos porque todo lo que hago es real, todos los tradeos que hago son reales. Y siempre estamos ahí intentando subir todos los tradeos al momento para sacar un montón de monedas. Si me veis que compro de MD y de ED a lo loco es porque hay un tradeo que es buenísimo, ya que estamos prácticamente en un SBC que es una prácticamente locura. Ahora vais a ver los beneficios que saco, como veis he hecho 8 artículos de MD a ED, si compro cartas a precio baratísimo pues mejor que mejor no. En este caso como estáis viendo vamos a poner MD, vamos a poner Bundesliga y vamos a poner oro. Estos son los tradeos del momento en este caso, dependiendo de cómo vaya la hora y todo, pues estarán un poquito más caros o más bajitos. En este caso como estáis viendo tenemos MDs por un precio de 650-600 monedas. ¿Qué vamos a hacer? Fichamos esta carta 600 y como veis hemos comprado 1600-1400. En total nos saldrá por unas, ¿cuántos? 1800-2000 como mucho. Pues bueno, yo aquí fichando a lo loco porque yo realmente digo, bueno, voy fichando mis cartitas, las voy fichando, voy haciendo sniping y me voy sacando yo mis monedas. Voy haciendo aquí sniping y me voy fichando pues miles de cartas, las paso de MD a ED y las vendemos luego un poco más caras. Como estáis viendo esto, compramos esto, compramos todo lo que podamos a precios baratísimos, a unos precios de descarte, todo. O sea, todo a descarte y así sacamos el mayor beneficio. Si me deja porque es que se me está bogeando ya de lo last que va el mercado, ya sabéis que el mercado va un poquito mal. Ya que hay muchísimas cartas que, bueno, que se están actualizando, que mucha gente está comprando, que mucha gente está vendiendo y todo a la vez. Las que mejores cartas se venden son las cartas únicas, ¿vale? Fijarse que son las cartas que más se venden, son las cartas que la gente busca y hay veces que se venden súper bien, gente. O sea, se venden súper bien. Estas cartas se pueden vender súper bien también. Fijarse que está a un precio de 2000 monedas, un precio normal de base de sus cartas normal. Vale, entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es aprovechar este bujo. Simplemente fichando cartas a descarte las vamos a vender a 3000 moneditas. Mirad, acaba de salir una barbaridad de cartas. Pero no creo que me lleve ninguna ya que está todo el mundo aquí a tope fichando cartas sin temor. Así que, bueno, con las cartas que nos hemos fichado vamos a hacer una cosita y vamos al club. Y esto es muy fácil, muy fácil de conseguir monedas. Fijarse como lo hago. Como estáis viendo, vamos a hacer... Esto es muy simple. Vamos a hacer así. Pasamos a extremo derecho y ponemos el precio de 3000 monedas. Como estáis viendo, estas cartas están en sniping. O sea, la gente literalmente despreciando unas cartas que abren 3000 monedas. O sea que yo, si veo cartitas por aquí, si veis algunos sniping por aquí, fichadlas sin duda. O sea, hay que fijarse como se venden. Mirad todas las cartas que acaban de salir de un tirón, ¿vale? Esto es que la acaba de meter ella. O sea, literalmente la acaba de meter ella. Entonces yo voy a aprovechar para que el mercado no baje. Para que el mercado no baje, yo voy a aprovechar e intentar fichar algunas cartas si puedo. Porque EA, esto lo ha metido ellos para que el mercado caiga y no suban tanto las cartas. Pero eso se van al momento. O sea, que tampoco os pongáis muy de eso porque se van al momento. Fijaros si actualizamos el mercado. Ponemos por aquí, por ejemplo, esto. Ponemos esto y ponemos esto. Como veis, vale, hay un par de cartas. Acaba de salir esta 2200 que se venden a 3800. Si hay alguna carta de la Champions, intentad ficharla porque se venden bastante bien. Bueno, como estáis viendo, tenemos infinidad de cartas a 2800-2900. Que estamos sacando aquí nosotros entre 800 y 900 monedas de beneficio. Bueno, pues entonces, esta carta que hemos fichado 1300, deberíamos de esperar a que vendiese la otra carta. Ahora mismo, como está el mercado, lo ponemos a un precio para intentar venderlo lo antes posible. Hay muchas más cartas que podemos vender en estos casos. Por ejemplo, hay que pasarle a otras cartas de MDAED. Como estáis viendo, esa carta la hemos vendido a 2600. Volvemos a poner otra, ya que se nos ha vendido. Volvemos a poner otra y veréis como sube las monedas sin tipos de problemas. O sea, sin nada. Las monedas suben solas. O sea, las monedas suben solas, no hay que hacer nada. Solo hacer cambios de posición y las monedas suben solas. Probablemente cuando estéis viendo este vídeo el tradeo no funcione. Pero ya digo que ahora mismo el tradeo está funcionando al 100%. Entonces, como estáis viendo, Blazowski, como sea. Cogemos, cambio de posición, DMD a ETH. Lo cambiamos. ¿Qué nos ha salido? En total, 1600 más 450, 2100 monedas. 500 monedas de beneficio en un momento. O si no, depende de la carta, de cómo se venda, se le sacará más o menos beneficio. Entonces, va dependiendo un poco de cómo esté el mercado, cómo baja y cómo suba. Pero tener cuidado, fijarse en cuánto están los precios. Los jugadores ahora mismo por el boom están súper altas de precio. Pero no está nada malo. O sea que realmente estamos aquí forrándonos a monedas. Bueno, como veis, acabo de poner todas las cartas a ETH. Entonces, yo lo que hago ahora mismo sería, por ejemplo, poner esta carta a unas cerca de 2.900 monedas. Fijarse que estamos sacando ya un beneficio de neta de 600 monedas. Luego, las siguientes cartas, pues lo que haríamos, no las pongáis todo el tirón. Porque tampoco es plan de que EAM vaya metiendo más cartas y el mercado se pete. Que la gente no compre cartas y todo eso. Entonces, vamos pasando a la lista. Todo a la lista, todo a la lista y todo a la lista. ¿Ok? Entonces, todo cuando lo tengamos en la lista, volvemos para atrás y nos metemos aquí. Cuando lo metamos aquí, esperamos a que nuestra carta se venda. O sea, todavía no se ha vendido la carta. Deberíamos de esperar porque hay muchas más cartas por delante en este caso. Entonces, si por ejemplo vemos que nuestra carta no se vende porque hay un colapso de mercado. ¿Vale? Ahora mismo estáis viendo que están saliendo un montón de cartas. Solo queda una y es Haritz y en este caso Haritz no se ha vendido al momento. Fijarse. Cartas, todas estas cartas se venden al momento. O sea, que tampoco tengáis miedo. Depende de la inversión que estéis haciendo o lo que sea. O sea, otras más cartas. Como veis, la carta se nos acaba de vender. Se nos han sumado a las monedas. Y realmente este tradeo nos está sirviendo bastante. Entonces, si veis cartas así, ¿vale? O sea, si veis cartas a precio de descarte, no dudes en comprarlas porque se venden a 3.000. La gente se pone a vender a lo loco y no sabe que estas cartas están por este precio. Entonces, yo realmente lo que haría sería hacer mucho sniping y probar cuadrado o círculo ya que está bastante bien. Y podemos sacar un montón de monedas en este caso ya que hay muchísimas cartas que la gente está poniendo a descarte. Y que nosotros le podemos sacar un auténtico beneficio. Como por ejemplo Pulisic que se venderá a 2.500 o 3.000 monedas seguramente de extremo derecho. Y la gente pues está literalmente regalándolas. Cuando se pueden vender un poco más caras. Como estáis viendo, nos estamos llevando infinidad de cartas sin problema. O sea, nosotros nos llevamos las cartas, sacamos nuestro pequeño beneficio. Y ya veréis al final del vídeo como tenemos un montón de monedas. 1.500 para mí. Seguimos haciendo sniping, más seguimos haciendo sniping. Otra carta a 1.000. Esto no lo hemos podido llevar porque no nos ha salido a la hora. Pero sin ninguna duda nos estamos llevando casi todas las cartas que estamos viendo en el mercado. Así que como estáis viendo, lo único que tenemos que hacer es enviar nuestras cartas a la lista transferible. Y ver en el precio en el cual se venden ahora las cartas. Si por ejemplo vemos que todas las cartas se venden a 3.000 monedas. Pues yo si veo que estas cartas han puesto un montón. Pues no pasa nada. Veo que se venden, veo que se venden, veo que se venden y veo que se venden. Pues entonces nosotros aprovechamos, ponemos esas cartas y las ponemos todas a 3.000 monedas. De una en una, obviamente. Entonces cogemos, ponemos esa carta a 3.000 monedas. Entonces esperamos que se venda y cuando se venda, cogemos y ponemos otra. Y así todo el rato con las infinidades de cartas que estamos viendo. Os es un tradeo brutal, podemos sacar 5K en minuto, podemos sacar hasta 10.000 monedas en unos minutos. Y hasta 50.000 monedas en 10 minutos, pero segurísimamente. Entonces, como estáis viendo, en cuanto se nos venda esta carta podemos volver a poner otra. Pero si tenéis cartas de totalmente diferente jugador, yo lo que haría sería poner un poco más barato esta carta y ya está. O sea que sacaríamos aquí un pequeño beneficio. Ponemos esta carta un poco más barata porque es totalmente diferente a la otra y como veis se nos ha vendido la carta. Y esta también, las dos cartas se nos ha vendido. Pues, 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 sacamos beneficio. Otra carta exactamente igual. Compramos a 1.500, esta no le hemos tenido que hacer ni cambio de deposición ni nada. Pero, bueno, le sacamos otras 1.500 monedas de beneficio que tampoco está nada mal. En cuanto vendamos todas estas cartas le habremos sacado casi 100.000 monedas. Y estamos a minutos. 10.000 monedas por, si os fijáis en la venta, le estamos haciendo 2.000 monedas en poco tiempo y todo eso. Y que realmente son cartas que le estamos sacando un beneficio brutal ya que hay mucha gente que no se da cuenta de este tradeo. Entonces, las cartas no únicas las ponemos a 2.800, 2.900 monedas. Mientras haya profit y veis profit, pues, seguís vendiendo. Y así todo el rato haciendo este tradeo. La gente las compra al momento porque no pueden comprarlas. Literalmente, están en su precio más alto ahora mismo ya que lo piden para los SBC. Y como estoy viendo, todas las cartas se venden. A lo mejor ahora mismo habrán sido 20 cartas. Pero, bueno, como veis, se siguen vendiendo todas las cartas a 2.900 monedas. De nuestras monedas siguen subiendo y subiendo cada momento y cada instante que estamos poniendo una carta. Cada 5 o 10 segundos se vende una carta. Y así todo el rato estamos vendiendo cartas. Pin, pon, pin, pon. Y así vendiendo cartas y buscando nuestro beneficio que es lo que venimos aquí a trapear y buscar nuestro beneficio. Así que realmente tampoco está nada mal. Estamos sacando unos beneficios. Esto lo volvemos a enviar al club. Volvemos a enviar al club. Todas las cartas sin problemitas. Y así sacamos así moneditas de una esquina, de otra esquina y de otra esquina. Seguimos sacando y rapiñando moneditas que tampoco está nada mal. Por eso digo que fecháis cartas DMD a ED un poco más caras que tampoco está realmente nada mal. Cuando hemos empezado el vídeo creo que hemos empezado con muchísimas menos monedas. Así que yo voy a seguir tradeando. Voy a editar el vídeo. Lo subiré al canal. Y cuando lo tengáis podéis probar estos tradeos. Y si sigue funcionando, darle la tope. Así que, gente, ¿quién os sugiere te ha ido lo antes posible? Y nos vemos en la próxima y en el próximo vídeo. Hoy tenéis otro nuevo vídeo. Así que estar muy atentos.